La siguiente monologista es Marisol, una persona con doble personalidad Es panadera de noche y pedete de día El que quiera comprobaros, se puede pasar mañana al mini musical, bueno mini, de mini no tiene nada Gran musical de Disney, a las seis y media y a las ocho y media son tres euritos también la entrada Y estaréis colaborando igual que el día de hoy, igual que el domingo con Cruz Roja Además, Marisol es más de vez de tipo ladera, es maquilladora A las seis, perdón, seis y ocho Es maquilladora de música, la hace King Coxie también, así que hay que tener cuidado con ella La Guardia Civil la tiene hinchada y no precisamente por su buena conducta Así que adiós de su conversión Esta no es la voz ¡Gracias! ¡Gracias! A mí me encanta esta música y me encanta Rocky. Yo soy fan de Rocky. Gracias a Rocky me hice boxeadora. Ahora dices si me has prestado que va a ser un musical de Rocky. Y que luego va a ser Rocky VII, Rocky VIII y a lo mejor Rocky IX. Al final voy a tener que bajarme las películas yo de la Ouija. Bueno, yo hace unos dos meses me fui a Burgos a ver a una amiga que fue allí. Madre mía, para llegar al pueblo. Madre mía. Yo me fui por la autovía, por la Uno. Después pasó a ser una nacional. Luego una carretera hecha pequeña. Luego todo aquello se fue transformando, se fue transformando. Me pasó como cocholo cuando salí de fiesta. Fui perdiendo rayas. Luego el asfalto desapareció. Me empezaron a pasar con eligencia. El último tramo para llegar al pueblo lo tuve que hacer en Tirolina. Yo no sé si voy a Covarrubies o a Supervivientes. Cuando yo llegué allí está la Paula Vázquez. Yo llegué allí al pueblo y estaba su abuelo para recibirme. Qué gracia es su abuelo. Me ve y dice, pero ya estás aquí. Y dice, no, yo llego mañana. No me ve. Vive con su primo, su primo, cosa su primo. Su primo es el que para aparecer juntos te dice cosas así como. Si la película de Karate Kid es así de buena, en libros cojo todo. De a mí no pensaba que tal vez tenía problemas con las drogas. Me dije, problemas ninguno. Tiene todas las que quiere. Y luego, la verdad es que el pueblo de Almigas es un pueblo pequeño. Es muy pequeño para hacer juntos de san todos. Perros, gatos, gallinas, su tío. Bueno, su tío. Su tío es un animal. Tú fíjate que del pueblo al pueblo de Andrán hay una carretera recta, recta, ¿eh? De tres kilómetros. Bueno, pues su tío es a una caja. Para mí fue, yo creo que fue el mismo que indicó a Marco y a Juan Manuel. Un día el niño al pueblo y dijo, ¿ha visto usted a mi madre? Y dice, sí, se ha ido por esa carretera. Pero yo que son atajos. 500 capítulos, el pobre niño perdido. Que creo que también fue el que indicó a San y a Frodo el de Señor de los Anillos. Porque mira que tardaron en llegar a Mordo. Madre mía. A mí hay una escena que me gusta muchísimo, del Señor de los Anillos. Que están San y Frodo ahí, al borde de un precipicio. Y empieza Frodo. Que no sé si tirar el anillo, ¿sabes? Que no sé si tirar el anillo. ¿Que no vamos a tirar el anillo? ¿Pero no sabes lo que vamos a hablar? ¿Que por dónde está que hablar? ¿Que llevamos tres películas? ¡A tu no me jodas! Tira el anillo ya. De hecho, aunque yo vi un reportaje una vez en A2 que decía que el Tolkien, el que escribió el Señor de los Anillos, que era un iluminado. Que cojones. Porque, vamos, yo no sé, yo me imagino a nombres por ahí por el pueblo. Dicen, Tolkien, Tolkien, ven aquí. Ven aquí, Tolkien. Tenga tu libro. Dice, pues se va a llamar El Señor de los Anillos. Y van a buscar un anillo. Pero no son anillos. Siempre los son los que. Dice, pues, os va de un mago, que le cae sobrero grande. Ahí cada uno va a pedirlo que salga unos cojones. Y bueno, básicamente va a ser un libro de aficiones. De aficiones, sí, de hobbies. Tolkien... También decía en el reportaje que Tolkien era mi amigo del que escribió las crónicas de Narnia. Yo creo que sí que eran amigos. Pero de ir a pillar drogas a la barraquilla. Porque que me digan a mí qué clase de porro se fumó para escribir eso. Que yo me imagino ahí en la habitación chiquita. Se me acaba de ocurrir una película. Me voy a escribir el primer libro, fíjate. Apunta, apunto, apunta. Narnia. El león. La bruja. ¿Y qué esperamos un león y una bruja? El armario. No, 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 no. Espera, espera, espera. Que se me acaba de ocurrir la segunda película. Apunta. Apunto, apunto. Narnia. Narnia. Narnia, dos puntos. Narnia, con N de Narnia. La tortuga. La palana. La palana. La palana. La palana. ¿Y qué pegamos una tortura en la palana? ¿Y la palana? La cadena. Lo veo, lo veo. Un poco cargado, cargando, cargando, pero lo veo. Lo que te ha notado es Morena, bien terciente. Es una cosa que yo veo mucho en los pueblos, es que a mí siempre me ha parado la guardia civil en los pueblos. En la ciudad no mucho, pero en los pueblos. A mí me ha parado la guardia civil dos veces. La primera vez que me paró la guardia civil me había comprado un coche nuevo. Un C4, blanco, HDI, cinco puertas. Lo digo porque ahora lo vendo, pues hasta se va a dar como si me interesa. Iba yo por la carretera cuando veo yo ahí a lo de la espada hasta el borde. Y yo decía, madre mía, ¿qué les digo? Y yo decía, este coche nuevo, corre mucho. Me ha decido, pues es imbécil. Uf, también, de verdad. Y yo vuelvo con mi coche. Y ahí es una cosa muy graciosa por decidir. Cuando te paran te dicen eso de, buenas noches. Y tú piensas, vuelves a la patita, porque a mí me va a caer un paquete que te cae. Entonces, bajo la ventanilla, dice, ¿me puede decir usted? Que yo no sé por qué hacen esto, pero acojona. ¿Qué te dice usted? ¿Por qué va 90? ¿En una funa de 50? A ver qué le dice. No, es que me persiguen unos asesinos. Pa' matarme. He dicho, voy a correr. Digo, voy a ponerme en la montaña que no se me ocurre ninguna cosa. Y dice, pues ese es el barrio. Toma, 300 euros. Digo, ¿así? Sí, sin anestesia, sin nada. Dice, sí, me firmas este papelito. Digo, bueno, por lo menos me ha reconocido. Con afecto y simpatía de Marisol Díaz. Luego, perdón. La segunda vez que me pararon, me pararon en el mismo sitio, a la misma hora y en el mismo cuarto. Mi posición en el coche era esta. Que no, que no me interesa, que no quiero clines. Al final, bajo la ventanilla, me dice, me puede decir usted, digo, ya está, me salto todos los cojones. ¿Me puede decir usted por qué va a la venta en una zona de 50? Digo, es que el coche es nuevo, corre mucho. Digo, pues ya, pero usted tiene que mirar aquí en el marcador. Digo, ya, pero ¿qué le ha visto a usted pirata y me ha vuelto loca? A mí lo que más me gusta de los pueblos son las fiestas. La fiesta de los pueblos, bueno, la fiesta del olivo, la fiesta de mora, son las mejores fiestas del mundo. Bueno, bueno, la de todos los pueblos. Vamos, que si tú quieres morir de una forma original, te plantan guitarra, planta el pueblo y te, ¡vaya mierda fiesta! Te quedas malo, calmar una película chac-chac, vamos, que te matan pijo. La fiesta de los pueblos no es tan hecha para disfrutar, es tan hecha para sobrevivir. Si ya comiendo la puedo calmar, que si digas, ponen amigas, que si calderadas, paelladas. Digo, este año 12.000 raciones de paella. Dice, Luis, céntrate, céntrate que en el pueblo somos 100. ¡Que te sobre, cojones, que sobre! Que al final acaban comiendo las gallinas y los perros todo el año en paella, que las gallinas ya han hecho los huevos de tres delicias o de cuatro, de tres de los que son las cosas. La fiesta de los pueblos mola porque puedes hacer lo que te salga a las narices. Puedes captar a los santos, me hace el balcón de ayuntamiento, tirar al bula de río, que hay como una bula papal que se define en una frase, que la hace de decir alguno del pueblo, que se sale, ¡que son fiestas, hostia! ¡que son fiestas! Y yo dije, pero me se está ahogando el cúre, ¡venganos fiestas! ¡Venga, vamos a beber! ¡A beber! En los pueblos, todos bebés, eso no es bebés, eso es abrevar. ¡Madre mía! A mí hay una cosa que me gusta de las fiestas que es la bebida Calimocho. El Calimocho, que es el coca o salga rica, el Calimocho. Él inventó eso, era un genio. Yo le tenía que dar el premio Nobel de la paz o de la guerra o de lo que sea, un premio Nobel. Porque está muy bien pensado, muy bien pensado. Porque tiene un puntito ese que te da el vino, que te deja medio atontar, y luego llena la coca con la beita de espeja. Es como si te comes un chorizo frito regozado con bicarbonato, a la vez que te produzca el acido y te la vas jugando. ¿Sabes qué? No lo he visto. La verdad es que a mí, no sé cómo decir, Últimamente los pueblos tienen muy buena fama por esto del Aquarius y la vieja que se venía al pueblo. Pero hubo un tiempo que los pueblos debudieron muy mala fama. Y todo por culpa de Ramón García. Yo decía, soy de pueblo, desde el Gran Prix, ¿eh? Yo lo único que deseaba es que en la maquilla esa que temían saltarse, se llevara Ramón García por delante y cuando estuviera medio de distrofia en el suelo, llegara uno del pueblo y dijera, ¡Que son fiestas, que son fiestas! Muchísimas gracias. Seguimos con otro pique. Este pique rasta. Se cortó la rasta y no jodió la ropa. Eh... Es un caso claro de autismo encubierto. Eres esta persona rara que dices, ¡Es rara! No habla, no se relaciona, se autorexiona. Pero luego hablas con eliges. Bueno, sí, parece normal. Solo parece. Y como persona rara se metió a esto de la farándula, ahora es actor de segunda, de estos que hacen teatro por la monaral antes y cobrar. Y nos viene a hablar de algo que nos suena mucho y es el humor manchado. Ese es el humor manchado por nosotros. ¡Kika Bart! Ahora ha sido la dominación. Bueno, ¿qué tal ha estado público? ¡Bien! ¿Qué mierda de respuesta es esa? Se preguntó qué tal, no sé quién... No va a que existe ni sífilis, hostia. Bueno, ahora lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a preguntar y no me respondí. ¿Qué tal público? ¡Bien! Bueno, me ha faltado un poco guapo. ¡Guapo, guapo! ¡Ahí, ahí! ¡Venga! Bueno, vosotros te jodíos. Hoy os voy a hablar del fundamental internacional, de la vasca mundial, de la recesión económica, de la primavería tú. Pero he pensado, ¿qué por? Esta gente ha venido aquí a descojonarse. Voy a hablarles de la economía española. ¿Quién ha dicho? No, ¿cómo vas a hablar de eso? Digo, ¿y de qué puedo hablar? Digo, mira, tienes que hablar de algo gracioso, algo que no tenga sentido, algo que no tenga ni pie ni cabeza. Digo, como la presunción de inocencia de la infantalena, ¿no? La verdad es que, hoy os vamos a hablar un poco de mí. Le voy a presentar un poco, como me ha dicho Ima, antes me decían que te arrastran de mis amigos. ¿Por qué? Porque yo estaba bien dictado, la tenía muy larga. Que todo era de verdad. Y me la tuve que cortar. Que no me creéis, no me la salvo aquí ahora mismo, no tengo ninguna economía. Bueno, está mal pensado. Bueno, no sé qué más plantaros, porque se me ha olvidado. Menos mal que les he hecho aquí apuntar. Esto está también muy de moda, en la tele, no sé si la he visto, los sobres, los dietes, no sé qué. El otro día llegó, llegó un concejal, ayuntamiento, eh, llegó un carter al ayuntamiento y dice, que traigo un sobre, si veréis cómo bajaban los concejales, yo antes lo utilizaba, sobre todo para ligar. Porque no sé si se habéis dado cuenta, pero como no, como una clase baja de los artistas. Sí, nadie lo respeta, no es como los cantantes, por ejemplo. Un cantante llega a un bar, os hablo a ver el negra, y llega, a una tía. Ech, soy cantante. Y toco la guitarra. Si quieren, me la saco. Si al día se le calabragas, hay ciertos indicios de que te la ha ganado. Luego lo que se saca al final en la mitad. Siendo monologuista, estas cosas no te pasan. Yo hace mucho tiempo tuve una novia, pero a ver una viejo, quiero que me recientes algo. Digo, a ver, qué gracia. Si yo fuera un archiviral, dije, va para abajo esto. Esto es muy inteligente, luego cuando os estéis cenando vuestra carne, dices, ah, claro, para abajo esto. Gracias. Dice, si yo fuera un archiviral, tendría muy claro lo que contestaba el juez cuando me preguntase por mi abogado. Dice, eres un filipollas. Digo, bueno, se comenta. algo dulce. Bueno, algo dulce, algo dulce. ¿Como la asquerosa de tu madre con leche merengada? Bueno, bueno, bueno. ¿Como la de jeque? Bueno, y es de a mí. Pero vamos, yo lo he esperado que solo hace cuatro años, tres meses, un día. Pero, poniendo un poco a los que os iba a contar de los monólogos, a mí este de los monólogos ya sabéis que bueno, que la fama te va a dinero, pero bueno. ¿Qué os voy a contar a vosotros? Y bueno, yo hace poco estuve en Zaragoza en un concurso de monólogos y en la localidad de Borja, no sé si se os una de algo, te salió en la tele una mujer que pinto no sé qué monos, unas paredes, no lo sé. En este, me basta el otro. Y como digo, a mí me gusta reconozcar. Y viene una chica corriendo, bueno, que me la hablo de una estudiante. Y digo, bueno, fíjate, como que nada ha visto. Y ya empieza, la tía llamaba a mí, Enrique, Enrique. No quiero saber nada, en este tía. Enrique. Bueno, ya está, tengo una solución, te voy a poner mi maleta. La tía llamaba a mí, Enrique, Enrique. 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 La tía llamaba a mí, Y le digo, sí, hombre, no voy a ser el mundo. Enrique. 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 No sé si a eso ya no se quiera decir. Bueno, al final me vio, oye, yo se iba a hablar de mí. Yo soy una persona muy modesta, muy humilde, soy el que ha escrito, el más humilde de todos los que estamos aquí a la vez. Soy el más humilde de mi casa. ¿Qué digo es mi casa? De mi familia. Además, yo antes era una persona, era un tipo muy especial. Hasta un día, no sé por qué cojones, me tiré la alemana en un enchufe, y entonces soy un tipo el más corriente. Y a mí, pues, eso me gusta lo corriente, lo que le gusta a todo el mundo. Aquí, pues, a mí las bodas me pelean mucho. Me encanta las bodas. ¿Hay algo que me gustaba de la bodas? Los bailes de las bodas. ¿Quién no se va a bailar a los helones de Veracruz? Bueno, no, no. Hay algo más que me gustan de eso. Si no, espera a las madres. Pues, no sé si os habéis fijado, que hay un baile que se conoce en toda la nación. Es el baile que hace las madres. Es el baile sencillo. Os lo he intentado interpretar a ver si me sale. Yo he... Yo le he agotizado el baile con Pasito Poblado, Pasito Pato. Y he estado más o menos así. Bueno. Da igual a la canción que ponga. La boca. El menado. No. Pero atento, que llega el momento álfibre de la noche y vuelve el pajarito. Entonces ya la madre se viene arriba. Empieza. Empieza a hacer así, para ver culo, porque no sé por qué. Y me da así. Vamos, hijos, se va a bailar con su madre, que no me dé vergüenza. Bueno, después de estas canciones tan modernas, te pone la bilirubina. Seguro que muchos de vosotros la habéis bailado, ¿no? ¿Habéis lo que es la bilirubina? La bilirubina es la causante de dar ese color a las heces, sobre todo cuando tenemos diabela. A ver si la bailáis a ti. A ver si la bailáis a ti. Y hablando de Diabria, yo antes de empezar el monólogo, no voy a entrar en detalles, pero me vengo por la patada. ¿Y qué es lo que hago? Pues voy al servicio. Y antes he estado, he ido al servicio, y claro que no había papel. Pero sí, bueno, me he encontrado que había un contrato y de trabajo. Le he traído, porque si alguien está interesado. Pero bueno, ya me lo ponemos a hablar de mierda en varias. Me estoy agorando a mí de pequeño y me dije, ¿Hijo, nunca debes de cerrarte puertas en la vida? ¿Saldrudo si estás cargando en una casa ajena? Entonces sí. Porque no sé si os habéis dado cuenta la cantidad de cosas que hacemos cuando cargamos en una casa ajena. Por lo bien interpretarlo. Bueno, ya tengo sido con esa mano. Por lo bien con fregar, a tomar por por el pie. Bueno, lo bien interpretar un poco más de lo que hacemos. Hay gente que dice, ¿Por qué no te vas a sentar así? A ver, ya no me has tu culoso, pero a mí no me gusta aplicarme el culo de mi lado. Y luego también que te dan cosas sentarse ahí en las losas frías que no sé si es que esté fría o que todavía esté cañando. Entonces he empezado a coger cuando hay un papel y lo recuerdo a mí, no hicieron saber de toda la tapa. Ojo a la realidad de gente que lo hace. Bueno, y dice, ¿Me has sentado ya? No, todavía no. Y si me están escuchando desde toda la estación y se me hagan cuando salpique todo ahí. Bueno, pues tengo una idea. Voy a hacer una bola con pastel para que el tipo de sueldo. PASTEL, pastel, y... es que no tengo manos. Imaginamos que está lleno en papel. Y yo que se traste tranquilamente. Que no sé si va a aguantar la mesa, ¿no? Y es algo más o menos así. Yo que soy una persona muy culta, me encanta ver cuando tienes servicio. Me he comprado un libro ahora. Es del Ikea. ¿Cómo se trata de chocolate? Bueno, próximo. Bueno, y hasta a mí cada uno se me convocan, ¿sabes? Está muy bien de la mental. Gracias. Bueno, ¿y qué nos pasa? Que la sustancia no es gilipollas y ahora tienes papel, normal. Entonces, empieza a buscar por todos los cajones, saca los tampones, las compresas, las pistas porno... Y no sé por qué te encuentras ahí una toallita que no sé por qué van a tener una toallita y pues digo, bueno, me vienen pidiendo el monólogo, lo que... Las toallitas estas de la poza de que te dan mal no te comes en barito o que... para que dan a las manos. Aquí, amigos, por favor, jodid, os doy un consejo. ¿Sabéis lo que es joder cuando salta una sola pata de limón al otro? Por esto es como si cogiese suel limón y lo exprimieses y por otro tipo de olor. Que me lo han contado, que yo no me lo hago. Más cosas sobre mí. A ver, soy una persona que me encanta el campo. Bueno, no me encanta, pero bueno, si hay que ir, se lleva. Y no sé si sabéis que al campo no se puede ir de cualquier forma. Hay que llegar ropa cutre y tarrapastrosa. Yo hace poco he ido a la casa, me voy a hacer un plan de pensiones, no sé qué vida de esas, que me han regalado una prenda idónea para ir al campo. Creo que la está ahí. No sé. La mítica morre de la casa y no tiene una en casa es su abuelo. Esto es como los zapatos de las discotecas. Tú si vas al campo y no llevas la gorra no te dejan pasar. Pero bueno, ¿qué vas a preguntar? ¿Qué no está haciendo este tipo de hasta mi vida? Ya vamos a ser serio. Yo también he tenido un poco estudiante. Yo me fui a estudiar a Toledo, a la escuela de arte y me dijeron, métete ahí, que hay mucha salida. Claro, yo llegué ahí cachondo perdido y luego la salida resulta que eran profesionales. Al final, ni lo uno ni lo dos. Y es que a mí, a mí la verdad, a mí siempre me iba a encantar el mundo de la cultura, de la televisión, me hubiera encantado dedicarme a todo eso. Yo qué sé, en programas tan culturales como Gran Hermano, como ustedes son de si viceversa, pero ya era demasiado que ya me había sacado a eso. Al final, le he obligado a decir que el Filipe y no empiezo con el monólogo. Bueno, voy a empezar. Pues nada, yo llegué a un día, me traté la de mi padre y mi madre, dije, papá, mamá, allá la noche. me sacaron la moneta a la puerta de la calle y dije, ya la hora. Digo, no, que no me voy. Digo, quería escribir y escribir un alojo. Dice, hombre, ya que vos no me des tendrás que ser gracioso. Esta parte no la digo para corregir, es una cosa así. Así que nada, con ese apoyo familiar y después escribirlo. Pero no sé si seré capaz de hacerlo, tendrá gracia o qué. Pero bueno, yo ya me voy y os dejo una pregunta a modo de reflexión. ¿Os habéis dado cuenta que el teletexto de la Univigal 2 es el mismo? Muchas gracias y buenas noches. Pi es, pi es. Tiene que tener algún tipo de trastorno en la cabeza. Todavía no lo tenemos muy claro. Pero yo creo que tiene algo que ver con su infancia, con un trauma. porque ella cuenta cosas de su casa que no son muy normales. Además, tiene un problema en el aparato motor a la hora de moverse. Básicamente consiste en que tiene un mono metido en la curva y no se muestra quieta. Nos viene a hablar un poquito de su familia. Os dejo a vosotros que juzgáis. Pi. Corta, que no merezco música. ¡Ay, que me ha liado! ¡Papa, ¿dónde estás? ¡Papa, para paro! ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? ¡Papa, te voy a dar una noticia directa, ¿vale? Que no te doy falta porque no te doy falta porque no te doy a los dos al tercero no lo sobrevivo. ¡Ay, que me has quitado tres puntos del café de conducir mi nieto de malerín! ¡Hace un rato! Pero no ha sido mi culpa, ha sido por culpa de mamá. ¿No es así? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Me has llamado ocho veces, ni una ni dos ocho veces. Yo por las prisas se me ha tirado de encender el mando libre. Mira, la primera no he hecho caso, la segunda tampoco, pero lo estaba muy preocupado. Lo cojo, digo, sí, dije, ¿madre de pilar? Digo, ¿qué? Dice, ¿vas a venir? Digo, mamá, si te he llamado hace un momento cuando salía de Madrid para que decíte que voy a morar que te va a hacer monólogo. ¡Ay, hija mía, cómo eres tonta! ¡Por si se me había mirado! Mamá, no siento amor en tus palabras. Digo, ¿qué es que es verdad? Siento que fue las cosas a quien muere y luego dejas a Madrid y se te pidan las cosas y luego se... la policía. Apago, bajo la ventanilla, dice, oiga, señorita, ¿sabes que no puedo hablar por el móvil? ¿Tienes que las conduce? Digo, no, si no voy hablando, si yo voy escuchando. eso como lo sé yo, digo, toma a mi madre a ver si te he dejado a la ti. ¿Tienes que me está buena? ¡Ay, mi madre, mi madre lo que habla! Digo, no cambia mucho, mi madre, es que no caja la tía. A la saco las piedras, el verano pasa la mosca en la calle y se encuentra un señor ahí, al fresco. Y dice, ¡Hombre! Pero, ¿qué tal está? Y el señor, ¡Ay! ¡Ay, muy grandillo! Y mi madre, ¿qué tal la espalda? Pues me duele, me duele cada día más. Bueno, y su señora, ¡Ay, cinco años, cinco años hace ya que se murió! Dice mi madre, ¡Pues nada, está rico! ¡Eh! Vamos, ¿Qué tal? Te digo, mamá, ¿qué es ese señor? Dice yo que sé, digo como que yo que sé si le ha preguntado hasta por su señora de puta. Bueno, dice, ¡Ay, mi madre de Pilar, es que hay que hablar con todo el mundo, no como tú y tu padre que también te hacía por no saludar. ¡No! Esto es una calumnia. Pero, papá, vamos a confesarnos, lo hicimos tú una vez. Claro, una vez, pero porque venía mi madre con sus amigas de frente y la vez que nos cruzamos con ella, nos pone en verdad y a mí y nos da vergüenza. ¿Cómo no le vamos a acusar? Vamos. Encima, mi madre a veces utiliza un lenguaje de esto de madre, que yo muchas veces no la entiendo. Digo, mamá, ¿dónde está los azul? Azul. Dice, ¡Ay, ¿dónde vas a estar? En su sitio. Digo, ellos no sé dónde es su sitio. ¡Ay, vaya, de Pilar! ¡Ay, vaya, de Pilar, parece Pilar, que tal te saco una carrera y que seas tan tonta! ¿Por dónde vas a ir su sitio? Dónde siempre. Y de paso, traete el flus-flus. El flus-flus. ¿Alguien sabe lo que es el flus-flus? Bueno, Así que cogí lo primero que encontré. En eso lo tiraba, el matamosca. Y a mi madre, y yo te lo amaba, el flus-flus. Mi madre, con el matamosca, me hace el taz. Dice, ¿qué hace esto? Digo, ¿daño? ¿Qué hace esto? Digo, mucho daño. Dice, ¿Por qué meterse esta taz y te ha dicho flus-flus? Pero van a ser que yo no sé qué es el flus-flus. ¡Ay, María del Pilar! ¡Ay, María del Pilar! Me muero y no te caso. Al final te tengo que vender. Digo, ay, ¿por qué un mamá? Ni que fueras un jeque árabe. Se me queda mirando. ¡Ay, no me voy bien! ¡Ay, no me cae al público, mamá! Mi madre se que me queda mirando y me dice, pero al peso no te leo, que con el cuerpo os compro que tienes no me da nada. Hija mía, que estás mal hecha que creo que deberías comer más. Tengo que hacer una tortillita. Y se puede hacer una tortilla. ¿Os habéis dado cuenta cómo batían los huevos las mates? Y no voy a decir así, no sé sonido, que una vez concibieron mis mates y abuela. Me quedamos que batiendo huevos y los vecinos se le arrancó porque pensaba que estaba granizando. ¡Ay, mi abuela! Mi abuela, la típica abuela que cada vez que veía a la televisión, cada dos minutos preguntaba, ¿Han llamado? Y lo que más me flipaba a mí era que cuando se iba la imagen de la televisión, iba al pasillo y él decía algo. Y salió la de luz y decía, no es de aquí, es de ellos. ¡Ay, qué abuela! Me hubieras que veía muchísima televisión. Pero, pero tú pones la tele y salen unos personajes, ¿ay, qué personajes? Pones la tele y sale Falete. ¡Ay, Falete! Falete no existe. Falete está hecho por un ordenador. Han cogido aparte de CD y a lo que toca es Falete. A mí me gustaría ver a Falete en Galicia porque el Galitán no se da. El Galitán no ve a un tío y dice, pisa, yo nací a ir de Sosso. Fue a Falete y dice, ¡Uuuu! Pero vamos que para personajes raros, Julián Muñoz, que le pide la cárcel por el caso malano. Le tenía que haber metido hace 15 años por llevar los pantalones donde los llevaba. Julián, bájate los pantalones que vas a ver un ojo de atrás con los pelos de su gajo. No te metas al calde que no te pega. Te pega profesor, déjate mal. Don Julián, no estoy de acuerdo con mi nota. Y te vas a pagar que te la recalcí. Mi padre también ve mucho la televisión pero mi padre es más de películas de estilo Belú. Belú es una película histórica de tres horas aburridísima. Pero el otro día me dice mi padre Pilar, ¿qué te ha parecido el binántico y me heces ahí? También ve las películas de Jackie Chan. Jackie Chan que apresita Chan y le llamas Jackie a tu hijo llámale tanta tata y así cada vez que te la presentas te la gotas. Este mi hijo tan tata chá. Otra cosa que le gusta mucho a mi padre es contar chiste. Chiste que a mí particularmente no me hace ninguna gracia pero a mi madre a mi hermana le encanta. El otro día estamos en el campo y dice mi padre venga, yo voy a contar un chiste. El matrimonio que dice María, llámale y hijo para adentro ¡Hijuuu! Mi madre y mi hermana jajá, jajá, jajá y yo toco allá. Seria. Mi padre que me dé y viene hacia aquí y digo joder, ya me va a regañar. Viene a mí y se me acerca y me dice no la has pillado ¡Hijuu! ¡Hijuu! Y yo respira. Dice mi hermana joder mamá, yo no sé cómo has sacado la carrera así que es tonta. Y dale con que soy tonta pero si a mi hermana nunca le gusta estudiar. A mi hermana cuando era pequeña el profesor le preguntaba ¡Ve, Begoña! Dime la tabla del mundo y dice a mi hermana no me acuerdo. Dice bueno no me acuerdo de la letra pero la melodía la clavo ¡Ni, ni, no, ni, no, ni, no! ¡Ni, ni, no, ni, no, ni! ¡Ni, no, ni, no, ni, no, ni, no! Dice yo no le doy una aceituna ¡Bueno! A mi hermana que le está tan nerviosa aquí le sale una avena aquí que es la de la patiño del cuello ¡Ni, no, ni, no! Me dice ven aquí digo no ¡Ni, no, ni, no, ni, no! Dice ven aquí y digo no que me das con la avena ¡Ni, no, ni, no! ¡Que vengas aquí! ¡Ni, no! ¡Te lo ha llevado una aceituna! Dice ya vergoña pero esto ¿Qué es eso? Ya mujer pero ¿Qué es eso? Ya mujer pero ¡¿Qué es eso? ¡Ni, no! Digo eso no lo sé pero tú la niña del exorcismo Para ir a aceituna hay que tener fuerza Yo no la tengo A ver Dice mi padre Venga, Pilar que hay que mover el manto Tírale Os lo juro Yo hubo un momento que yo no tiraba del manto el manto tiraba de mí Dice mi madre ¡Mírala! ¡Si es que es tan mal hecha! ¡Ay, no, por Dios! El perro de mi amiga Hay una cosa que me jode mucho cuando voy a pasar al perro de mi amiga Es que hay alguien que siempre me pregunta ¿Qué perro es? Digo, un pastor alemán Dice, un pastor alemán tiene más pelo y no tiene mancha es un gánata Digo, ¿para qué cojo de preguntas? O si no es perro o perra Digo, ¡atá! Hombre, ¿qué tipo de preguntas es eso? Eso es una falta de respeto Igual que si tú vas con tu mujer y te digo eso te llevas al lado ¿Qué es? ¿Tío o tía? Dice mi mujer y digo ¡Pues parece falir! Bueno, a ver si me veo al dármata Me acuerdo de la peliculación de un dármata La gente que dibuja bien Vamos al Disney La gente que dibuja regular va a la calle La gente que dibuja va a casi chan A casi chan Que hay que le quite el puto termón al niño de termoflete Y que le quite el rotulador al que dibuja los tisos Esto no es un color de gente sana al amarillo Una vez estaba con mi abuela mirando los tisos y me dice la mujer ¡Pilar! ¡Esos tienen hematitis! ¿Verdad, hija? ¡Han llamado! Mi abuela era muy grande Me acuerdo el día que empezó a gritar ¡Eso! ¡Eso! ¡Que ahoguenase, hijoputa! Digo, ay, abuela, por Dios cárate que estamos en un caudizo En eso mi hermana sale a mi abuela Te acabamos todo el otro día de, goña, tiene que estar contigo cuando te mueras que te entiendes o que te incineres Dice mi hermana Yo quiero que hagan conmigo supositorios Para dar por uno hasta después del mortal De kilo y medio cada uno Y mi última voluntad es que se enchufe uno cada uno de mis amigos porque yo en mi entierro no quiero lágrimas de cocodrilo yo quiero que jones porque le duele de verdad Y que si se encuentra cien meses después diga Oye ¿Te acuerdas de memoria? Que diga Sí, cada vez que me siento Luego tenemos la bonilla de mi primo David Mi primo David es un mojón de nervioso pero mojón ¿Cómo mi primo David ya vengas un dedo en el culo y te carga la batería del vos? Es decir un amigo que te cuenta un chiste que no tiene nada que ver ¿sónde le cuentas tú algo? Le digo ¿Tadí, tío? El otro día se me está por perro de mi amiga dos kilómetros gastar pelo cojín Y dice mi primo ¡Pah! Pues eso es como el chiste del matrimonio que está en la cama Y yo digo ¡Pam! ¡Pam! Dice Manolo ¿Qué hora es? Dice la una ¿Estás seguro? Dice ¿Cómo no voy a estar seguro? Si lo he oído dos veces Digo ¡Pero la mi, tío! Que tiene que ver con lo que te he contado Y yo le digo ¿No dices que mis chistes son difíciles de recoger? Digo ¡Sí! Y te pongo tu perro Pero yo prefiero que cuentes chistes Acaba como el novio de mi compañera de peso que le contaba algo y lo cantaba todo Decía mi compañera ¡Cari! Que la semana que viene no vamos a la playa y él ¡Vamos a la playa! ¡Qué calor! ¡Cari! Mira, vamos a dormir que tengo sueños ¡Sueño contigo! ¿Qué me has dado? Bueno, un día ando a la cocina y estoy yo Y me dice ¡Hombre, Pilar! ¡A mi gente! ¡Pilar dice! ¡Siento que me la sé! ¡Quiero que eres ser francesa! ¡No te va a callar! ¡Crescer capitana! ¡Digo que te callas! ¡Que te mandaste una canción! Tu madre ¡Pú! ¡Tu madre! ¡Pú! ¡Tu madre! ¡Pú! ¡La belleza! ¡Se limpia el pu! ¡Se limpia el pu! ¡Se limpia el pu! ¡Listo un reina! ¡Chupachín! 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 ¡Cles de pesa! ¡Mientras vete! ¡Mientras vete! ¡Mientras vete! ¡Len novelas! Mira, se quedó catao ¡Pálido! ¡No decía nada! ¡Mudo! ¡Y votó una joputa que te ha ganado! Y en medio de mis celebraciones empieza él ¡Oh, my God! ¡Mi madre! Digo, no me jodas para falta en inglés Digo, tú que pasa cabrón que has evolucionado con los disipones Pero él seguía Digo, eh, eh Digo, calla que no te entiendo ¡Eh, tú calla! Pero él seguía ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Y cuál es mi madre! Digo, mira que conocí a gente fliki pero en un buró ¡Tú tío! ¡Ostra! Digo, pues en un bucle, chaval En un bucle me fue a cantar el chino el ruso en alameo un glico me cantaba ¡Eso es un plaz! ¡Eso es un plaz! ¡Odio las fotos! ¡Odio las fotos! ¡Y odio a la gente que me invita a su casa para ver la foto de la vacación y todo en todo lo que se menea! ¡Mira el poliseo! ¡Mira el barricano! ¡Mira una piedra! ¡Mira esto! ¡Que no sé lo que es! ¡Pero me cago en tus 32 figas de memoria! ¡Coño! Pero bueno ¡Si el peor es mi padre! ¡El peor es mi padre! ¡Que hace 550.000 fotos! ¡Pero bueno, papá! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo te hago en tu nombre tecnológico a tu edad? ¡Si tú eres un hombre sencillo en el campo! ¿Qué ha pasado, papá? ¡Por Dios! Pero si la gente de verdad tiene un teléfono móvil con dos botones de folgar y de folgar ¡Que tú usas Blackberry! ¡Joder, padre! Si es que hace un montón de fotos ¡Tienes que dosificar, hombre! Me acuerdo cuando se era pequeña que venía mi padre con la cámara esa de rar, rar, rar del carete que se había pedido una cámara del 36 y la familia ¡Oh! ¡De 36! ¡Papá! Que le cambian las vacaciones y los cumpleaños del coro son miembros de la familia que se hacían con los ojos limiados y, y, y... ¡Papá! Y abralos todo para que tengan más fuerte el año que viene ¡Papá! ¡Acuérdate de tu padre de los abuelos que se hacían de una única foto ya de la moda y salían con cara a serio ¿Papá qué? ¡Papá que le vayara para funerar! Bueno, yo no sé ya qué lo que estaba contando porque la foto me condena bueno, como ya he hablado demasiado mamá la punta la paga tú y muchísimas gracias de venir y buenas noches Nuestro último conologuista es Jorge Jorge ha mejorado mucho la verdad yo diría que es una persona que tiene un trastorno antisocial de la personalidad con un síndrome de Peter Pan para que no lo entienda un hijo puta pero ha mejorado ha mejorado mira, de pequeño bueno, hace dos años era delegado en su clase de centro de menores y ahora ya vive con sus padres y ya no le roba yo no le pego yo creo que él está bastante crecidito y ha mejorado bastante pero bueno juzgad nosotros mismos Jorge ¡Gracias! yo les doy las gracias pero esto no evita que sea un hijo puta podéis sentar si me quieres escuchar yo bueno como me han presentado yo soy un hijo puta es así de mí se están diciendo un montón de cosas de mí se están diciendo que soy un prepotente que soy un inaguantable que soy yo absolutamente podrido de dinero de mí se están diciendo un montón de cosas y luego otras que son mentiras bueno os voy a hablar de estas primeras que tengo dinero ¿cierto? que lo vamos a hacer gente rica gente pobre que tengo dinero yo tengo dinero por castigo ¿qué le vamos a hacer? y mi fin es almacenar la mayor cantidad de dinero posible ¿vale? os voy a explicar unas técnicas para el sitio económico la primera no hago regalos a nadie nunca jamás me da igual sean bautizos comuniones bodas da igual no regalo probadlo pues desde el principio os doy un poco de cosas porque digáis es que si no le regalas a nadie y luego no te regalan a ti que no es importe cuando cierras el rifa los demás tienes dinero para comprarte lo que te salga de los huevos segundo no doy propina no entiendo con qué hay que darle dinero a mayores para hacer su trabajo bien que suficiente la obligación yo voy a un bar me tomo algo y mi novia empieza a comerme la cabeza déjales algo pobres camareros trabajan muchas horas cobran muy poco digo mira ¿tebo ganas del líder sindical o qué? y tercero no te limosca me dan por el culo la cantidad de miembros que le falten al individuo o sea no te limosca nuevamente yo voy con mi novia andando por la calle me dice pobrecillo mi galena tiene brazos sujeta el plato con la boca digo pues como le deje 10 euros con el aire que hace le jodo la tarde yo voy con la verdad por delante yo voy con la verdad por delante a todos los lados vamos a hablar de una cosa que nos está afectando a todos a unos más que a otros la crisis basta ya de decir que es que la culpa de la crisis la tienen los especuladores la culpa de la crisis la tienen los ancianos de la tercera edad cabezas de pastillas se están cargando la seguridad social esto es un sistema que lo soporte ¿vale? más allá de decir que los jóvenes españoles nos drogamos mucho porque los viejos españoles se drogan mucho más con una diferencia que los jóvenes nos lo pagamos nosotros y a los viejos se lo pagamos entre todos o sea sí yo queda muy bien decir que es que la esperanza de vida aumenta hasta los 90 años digo ¿para qué? a los 80 son nada cojonuda para morir lo que no se ha hecho ya nueva sociedad es que mis sueños nos saltan para caída digo ya mis sueños nos saltan para caída si quieres que se tire no se le abra yo soy así ¿qué le vamos a hacer? estoy pasando por una situación un poco fastidiada bueno estoy intentando arreglarme los dientes como veréis esto es más difícil que encontrar un político no corrupto pero bueno insidia de dinero hacen contigo bibliorías yo tengo el mismo dentista que Leticia Ortiz un día fui allí y coincidimos me dice anda tú eres Jorge Maestre diosín me pregunta dice oye Jorge que tal llevas esto de la boca digo pues mal Leticia muy mal digo pues ya sabes tú que esto pues tengo un problema de que tengo miedo de que la gente no me entienda cuando hablo por la pronunciación me dice Jorge si así se te entiende perfectamente yo ya pero tú porque convives con tus suegros y estás acostumbrado pero lo que más yo venía a hablaros de otra cosa bueno tengo que decir mi madre me sigue viendo como el niño de la casa ¿vale? cuando sale en la noche dos jóvenes de dures y mi madre se levanta me tapa los ojos y mi mamá ¿qué haces? dice es que no lo vas a entender cuando tengo 22 años ayer estuve viendo la televisión a una de esas horas en la que dices ay, ay, ay bueno pues yo como todos sabéis existen alarradores de peli las tías decían sí las tías dicen no a mí no me hace cuenta bueno pues lo voy a explicar esto es un bechazo tienes aquí unos hierros y luego tienes una goma que te tira de la cabeza de tu colega que te sacas el móvil y dices hostia y yo con el truco parece un repetidor yo no sé si tenéis vosotros la misma sensación que yo que a veces sacan muchos más productos muchos más productos sexuales yo tengo la sensación de que no me va a dar tiempo a probarlo todo existen todo tipo ¿sabes? preservativo todos los colores sabores, tamaños no sé hasta fluorescentes y dices ¿para qué? yo me lo pongo ahí con el alargador y eso parece el faro vivo o sea ¿para qué lo quieres con luz? no sé que sea guardia civil ¿no? y digas vale, vale le voy a hacer control de la alcoolemia yo ya había superado el miedo como sabéis yo tenía pánico a lo de comprar preservativos en la farmacia yo ya lo superaba lo superaba pues porque ya cada vez somos más abiertos a estas nuevas cosas así que yo voy a la farmacia normal pero claro hay cosas nuevas y dices ¿cómo las pido? porque tú ya sé si vuelves a hacer lo que tenías siete años atienda a esta gente primero y dices a ver si lo cuento y lo señalo y no se lo digo él no lo ve y al final dices bueno, a ver claro es que pedir preservativo pues tienes excusa y dices bueno por higiene y seguridad pero ¿cómo pides el...? si, 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 si claro te empieza a poner nervioso y dices no, que déjeme la revista porque lo he visto una revista que... bueno, que quiero un hula-hop para mi colega el tío te lo da como algo normal bueno, yo voy a... esto te cambia la relación sexual toma tú le pones esto lo primero saca, voy a meter, saca saca, saca todo la vida saca, ahora metes y cada solución dice a ver si se gasta la pila ya yo lo llego su coco y dices luego tiene otra cosa es talla única tener cuidado hace un daño y no tiene protección ¿vale? tú tenías que poner el preservativo luego tenías que poner el aparato vibratorio ese y al final dices joder lo de que me suda la polla es cierto aunque yo no sé por qué digo esto porque... o sea, yo lo de ligar poco claro pero fijar hasta dónde llega la cosa muchas veces a la casa de mi tía allí tiene un perro y siempre me está lamiendo y yo me quejo me quejo a mi tía digo joder el perro este que siempre me está lamiendo y si sea que no tienes a nadie que lo haga por lo menos que te laa un peor bueno, volviendo al aparato este bueno, bueno por si acaso os preguntáis ¿para qué sirve? eso sirve para estimular el clítoris las 10 de 16 lo hacía ni por tu día lo meto y la está bueno, me voy a explicar esto en plan fábula plan fábula una fábula es algo que entretiene divierte y encima educa enseña esto que pasa es de padres a hijos ¿vale? a ver el clítoris no es más que un porcero de discoteca de una sala así oscura privada ¿te lo sabéis? bueno pues ahí tenéis a mi un rovirín vos atrás sabéis que es muy lanzado llega a la discoteca dejadme pasar dejadme pasar y le véis ahí al clítoris no te vas no te vas no te vas ¿no me conoces o qué? sí te conozco sí pues ya me lo hago pasar fuera fuera y yo me siento con el tramo la puerta de atrás que me tengo calado ya ¿eh? y si te digo que vengo acompañado ¿acompañado por quién? ahora tienes curiosidad ¿eh? me hago un peñón con la lengua la lengua una rana en mirada nuestra por favor pasar pasar los dos esos dos morenos de pelo cristal si no se caben no se caben una cosa ya así volviendo al tema de lo preservativo joder sabéis que hay de todos los sabores hay fresa menta chocolate chocolate blanco o negro dicen normal bueno por favor esto es un llamamiento a lo que lo fabrica a innovar algo nuevo gaspacho dice es que gaspacho repite digo pues repetimos aquí tengo un consejo bueno no aplaudáis lo primero porque no existe no sale de hecho un consejo para todos los tíos vale os pongáis os pongáis decir que es gaspacho ojo a la curiosidad de la mujer esto es gaspacho 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 si es una variedad entre gaspacho andaluz y ajo blanco gaspacho al final lo probé y dice me salgan gaspacho y dice ya pero eso como he llevado y bueno esto es un poco lo que os venía a contar espero que hayáis disfrutado todo y bueno muchas gracias muchas gracias a todos por venir esta noche os esperamos mañana en el musical a las seis y a las ocho y media damos un fuerte aplauso por favor a los monologuistas Miguel Quique Rocío Quique Festivalero Marisol Quique Ex Rasta Tiri y Jorge muchas gracias como perdoní con los terroristas con los terroristas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!